¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? Porque todo sumo sacerdote, dice el verso 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué significa eso? Que Cristo Jesús, en el milenio, Él no va a ser un sacerdote, Él es sacerdote delante de Dios, en este momento intercediendo por la iglesia y por los que han de ser salvos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Están escuchando? Pero cuando venga en el milenio, ni siquiera será sacerdote, porque en Israel estará el templo que lo construirá el Señor. Porque este templo que van a construir ahora, lo va a construir el anticristo, y el Señor lo va a derrumbar en la gran tribulación. Pero cuando comienza el milenio, y no hagan montañas ni valles profundos en la tierra, el Señor va a levantar un tabernáculo para Israel, donde estarán los sacerdotes levitas, donde estará David siendo rey de Israel, y donde Él estará como un hermano mayor aquí en la tierra, cuidando a la iglesia y cuidando a su novia, porque Él estará de luna de miel aquí en la tierra. Y nuestra luna de miel será servir al Padre y al Hijo. ¿Están escuchando? Cuando alguien se casa, dice, y fueron muy felices. Usted ponga allí en el libro de Apocalipsis, en la boda del Cordero, Apocalipsis 19. Y se casó la iglesia con el santo de los santos, y fueron muy útiles. Vamos a casarnos en la boda del Cordero. Allá arriba va a ser la boda. Miren qué palacio nos fueron a preparar. Miren qué cena nos fueron a preparar. Miren qué vestido para la novia. Y van a irse de luna de miel, y el Padre le dice, hijo, ¿te vas de luna de miel? Sí, me voy con mi amada de luna de miel. ¿A dónde? A la tierra. Y el Padre dice, no le va a decir que sean muy felices, le va a decir que sean muy útiles. Y fueron muy útiles. Vendrán a, el Hijo y su esposa vendrán a servir aquí en la tierra. Parece que estoy hablando en chino. Decirle a que está a tu lado, si está hablando de algo que te va a pasar. Está hablando de tu futuro. Vamos, dígale a que está a tu lado. Hermano, no sea incrédulo. Dígale a que está a tu lado, por favor. Lea más la Biblia. Está ahí. Le está leyendo lo que está en la Biblia. Le está explicando lo que está en la Biblia. Le está diciendo lo que viene. Y va a pasarle a usted. ¿Lo cree o no lo cree? Pues si lo cree, lo recibe. Y si no lo cree, le va a pasar por encima y va a caer arriba de otro. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen amén? Vamos, sea profeta por 30 segundos. Y dígale a quien está a su lado. Que nadie tome tu corona. Porque si la menosprecias, hay otro que la quiere. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Que nadie tome la corona. La corona que tiene sobre tu cabeza, que la preparó el Señor, tiene tu nombre. Pero si tú la menosprecias, otro la tomará. ¡Otro la tomará! Tu nombre será borrado del libro de la vida. Y ahí pondrán el nombre de otra persona. Porque la Escritura dice, ¡Retén lo que tienes! Para que nadie tome tu corona. ¡Agarre! ¡Mi salvación es mía! ¡Mi corona es mía! ¡Mi vestido es mío! ¡Mi Señor es mío! ¡Y yo soy de Él! Y eso no me lo saca nadie. Dile que está a tu lado. Es seguro que no te lo saca. Nadie te lo puede quitar. Porque estás anotado en el libro de la vida. Pero hay una cosa. Hay una cosa que el diablo sabe. Él tal vez no te lo pueda arrebatar. Pero Él puede hacer que tú abras la mano y se lo entregues. Porque es ladrón. Es padre de mentira. Es intigador. Y si engañó a la tercera parte de los ángeles que veían el rostro de Dios. Vamos, ponga la mano en su corazón conmigo. Y dígale, pobre alma mía. Si confío en mi propia fuerza. Pobre alma mía. Mírese a un espejo y diga, pobre de vos. Si seguís confiando en tu propia fuerza. Que te crees que el diablo no te va a agarrar. Que crees que el diablo va a agarrar. No, si yo no voy a abandonar la fe. No, si yo no voy a dejar de orar. No, si yo no voy a dejar de creer. Ahí está la cáscara banana bajo tus pies. Estás diciendo en el baño ahí frente a tus propios espejos que no, que no, que no va a pasar nada. Te das media vuelta y te reventaste la nuca contra el water porque estaba la cáscara banana entre tus pies. Y no te diste cuenta. La Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia dice que temas a Dios. Y la Biblia dice que te arrepientas de tu pecado. La Biblia dice que dejes el pecado. El gran problema de las personas es que aman el pecado. Y Dios no puede hacer eso. ¿Está escuchando? Usted le pide a Dios que le ayude. Pero Dios dice yo no te puedo ayudar. Porque tú no me amas a mí. Tú amas el pecado. Tú te excusas para pecar. Tú pones excusas para seguir pecando. Y cuando tú pones excusas para seguir pecando. Me estás anulando a mí delante de Dios. Porque yo no soy ministro de pecado. Soy ministro de justicia. Y no hago acepción de personas. He dado mi salvación. He dado mi vida. He abierto el camino. Solo lo que tienen que hacer es caminar por ese camino. Pero dejen la mochila de sus maldades. Dejen la mochila de sus pecados. Dejen la mochila de sus argumentos. No vengan a Dios con cuentos de hadas. No vengan a Dios eligiendo sus propios caminos. Y después pidiéndole a Dios que bendiga los caminos que ustedes eligieron. No vengan a Dios pidiéndole a Dios que le elija. Que le bendiga a ese novio cuando usted lo eligió y no fue Dios. No venga a Dios pidiéndole que le bendiga a ese marido. Cuando usted fue la que lo eligió y no fue Dios. No venga a Dios pidiéndole que bendiga a ese trabajo cuando es ilícito y es sucio. Y hay robo y hay fraude. No le pida a Dios que bendiga sus caminos cuando no son los caminos de Dios. Dios no tiene por qué entrar en el chiquero con nosotros. Él hizo un camino para sacarnos del chiquero. No le pidamos a Dios que entre en el chiquero. Salgaste. Salte tú del chiquero. Salte tú del fango. Salte tú del lodo. Eso es arrepentirse. Conocer a Dios no basta. Los demonios también conocen a Dios. Y nadie los va a cambiar. Ni Dios los va a cambiar. Que tú conozcas a Dios no te salva. Que tú creas en Dios no te salva. Lucifer conocía al Padre. Entraba al trono a la luz inaccesible. Él entraba allí. Veía cara a cara al Padre. Lo abrazaba. Estaba con Él. El Padre contaba lo más grande desanelo que él tenía. Y él conocía la intimidad de Dios. Y salía de ahí. Y por supuesto era una luz que replandecía con la gloria del Padre. No con su propia gloria. Y él se creyó que era su gloria. Él conocía a Dios más que ninguno. ¿Y cómo le fue? Conoció misterio de Dios. Dios le reveló secretos de su creación. Dios le reveló secretos de cómo están formados los ángeles. Por eso Él pudo entrar en el corazón de los ángeles y ponerlos contra Dios. No puede ser. Yo lo tengo que saber. Porque Él me lo dice en su palabra. Me advierte. Para que no confíe en mis sentidos. En mis gustos. En mis placeres. En mi mente. En mis pensamientos. Que no me apoye en mí mismo. Sino que renuncie. Que pueda decir. Yo he muerto. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que me amó. Y se entregó por mí. No puedo perder eso. No dejaré que me lo roben. Estaré firme. Constante. Orando a Él. Cada día de mi vida. Denle un aplauso al Señor. Iglesia. Aleluya. Y cuán eternas son sus palabras. Que Él le dio al pueblo de Israel. La ley. Le dio el tabernáculo. Le dio los sacrificios. Las oblaciones. La sangre de los animales. Y su palabra permanece para siempre. Israel lo rechazó a Él. Pero se quedó con las cosas. Lo automático. Se quedó con Él. Nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos quién Él es. Nosotros sabemos lo que a Él le agrada. Y se quedaron con las cosas habituales. Se quedaron con Él. Hacer. Pero se olvidaron de ser. Ellos podían hacer las cosas que Dios quería. Pero se olvidaron de ser hijos de Dios. Ellos podían hacer muchas cosas para Dios. Pero se olvidaron de amar a Dios. Ellos podían hacer todo lo que Dios les mandaba. Pero ellos se olvidaron de la comunión íntima que Dios quería. Dios que quiere un pueblo. Y le marca pautas para que se identifiquen con otros. Y ellos amaron solamente eso. Se identificaron como el pueblo de Dios. Caminaron por el desierto con el tabernáculo. Guardaban el día sábado. Ellos hacían los sacrificios de los animales. Ellos rociaban a los inmundos con la sangre. Con las cenizas. Y todas esas cosas que se pueden hacer mecánicamente y hasta de costumbre. Pero se olvidaron de lo más importante de la ley. Dijo Jesús. Ustedes han desmado la menta, el comino y el eneldo. Pero se han olvidado de la justicia, de la fe y de la misericordia. Y del amor. Que era lo que Dios quería formar en ustedes. Por medio de todas esas cosas que hacían. ¿Están escuchando? Así que si cuando Él viene en el milenio con la iglesia. Cuando Él venga. Él ni siquiera va a ir al templo a que le ofrezcan sacrificios. ¿Dónde va a estar Él en el milenio? Entre las naciones de la tierra. ¿Con quién? Con su novia la iglesia. Unos serán reyes y otros serán sacerdotes. Eso dice Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Y nos ha hecho para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra con Él. Mil años. Y Él estará. Y ustedes estarán enseñando a alguien. Y de pronto todos estarán diciendo. Oh. Y usted dice. ¿Qué pasó? Oh Señor. Estás aquí. Yo hablaba de ti Señor. Aquí le presento al Señor. Mirá sus manos y mirá sus pies. Recuerda que en el milenio van a ser gente. Que nunca leyó la Biblia. Que no sabe lo que es Israel. Que no sabe quién fue el arca de Noé. Quién fue Noé. Ni Abraham. Ni Isaac. Ni Jacob. Y la iglesia lo estará enseñando. Y cuando hablemos de Él. Porque todo lo de la historia de Israel. Habla de la venida de Él. Todo era para traerlo a Él. Aún el arca de Noé. Era para hablar de Él. El sacrificio del Cordero. Era para hablar de Él. La composición del tabernáculo. Hablaba de Él. Hasta la estaca de bronce. Hablaba de Él. El lugar santo. El lugar santísimo. Hablaba de la morada eterna de su Padre. De donde Él provenía. La oración. Los panes de la proposición. El altar del incienso. El lavacro. El altar del sacrificio. Todo hablaba de Él. Y de lo que sucedería a Él. Y de lo que Él venía a hacer. Pero eso se acostumbraron a hacer. Pero perdieron la capacidad de ser. Hay mucha gente que se acostumbra a hacer. Se vuelven profesionales. Ya saben cómo se hace. Saben cómo se ora. Cómo se levanta. Cómo se sienta. Cómo se sienta. Cómo se levanta. Saben cómo cantar. Saben cómo adorar. Saben cómo hacer las cosas. Pero no transmiten presencia de Dios. Porque ya no la tienen a la presencia de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros retengamos su presencia. El Evangelio de San Juan nos enseña en cada momento eso. Que Él vino como el pan de vida. Que Él es la puerta para que las ovejas entren. Que Él es el buen pastor para cuidar a las ovejas. Y todo lo ha hecho para qué. Para que hagamos lugar para su presencia. Su espíritu. Yo y el Padre somos uno. Y el que guarda mis palabras. Ahora, ese me amará. Y será amado por mi Padre. Y vendremos y haremos morada en Él. ¡Wow! ¡Aleluya! El Padre y el Hijo en nosotros. ¿Cuál es lo que? ¿Qué es lo que busca el Señor? Lo que Israel despreció. Lo que hizo la iglesia. Y Él se quiere derramar ahora en la iglesia. ¿Cuál? Su espíritu. ¿Cuál? Su presencia. Y para que no fallemos en nuestras debilidades. Está la diestra de la Majestad intercediendo por nosotros. Camine tranquilo. Usted tiene alguien que vela por usted. De mañana, tarde y noche. No le da sueño. No se adormece. Ni se adormecerá. El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová va a guardar tu entrada y tu salida. Desde ahora y para siempre. ¿Sabe lo que significa para siempre? Es para siempre. Verso 4. Así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. Habiendo sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés. Cuando iba a levantar el tabernáculo diciendo. Mira Moisés. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir que cuando Moisés sacó a Israel del pueblo de Egipto. Y llegaron al monte de Sinaí. Moisés estuvo ayunando 40 días y 40 noches arriba. Pero Moisés fue llevado al cielo. Y allá en el cielo se le mostró todo el tabernáculo. Hasta la forma como iban a hacer las cosas. Porque era símbolo de lo verdadero. Era cada cosa que había en el tabernáculo. Era simbólico de Cristo. Y simbólico de la presencia de Dios. El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo es la ciudad de Jerusalén. Y el lugar santísimo es el trono de Dios. Mucha gente no lo entiende. Pero sabía que el trono de Dios es algo imponente de grande. Muchos creen que el trono de Dios es simplemente una silla. Una silla con un arco iris que tiene dos lucecitas así que hacen como de arco iris. Y ahí está Dios sentado. No tienen ni idea de lo que es el trono de Dios. Si el lugar santo. Ahora, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El tabernáculo de Dios estaba dividido en dos. Y aquí había una cortina. Y este es el lugar santo. Y este es su lugar santísimo. ¿Sí o no? Aquí había un altar que es el altar del incienso. Aquí la mesa con los panes de la proposición. Y aquí estaba el candelabro con los siete brazos. Visto desde arriba. Pero el candelabro no es otra cosa que una caña grande con una... Y así, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Este es el candelabro. Lo puse aquí, visto desde arriba. Estaba la mesa de la proposición. Símbolo de Cristo. Yo soy el pan de vida. La lámpara que arde continuamente. Símbolo de los siete espíritus de Dios. ¿Está escuchando? El Espíritu Santo. Y el altar del incienso, donde se ponía incienso y era una nube. Que es la oración. Símbolo del sacerdote que intercede. Aquí habían unas columnas. Cinco columnas. Cinco entradas. Cinco columnas y cuatro entradas. Y esto se llamaba una cosa y esto se llamaba otra. Pero aquí, alrededor del tabernáculo, había también otro camino donde el pueblo entraba al tabernáculo. Cuando el pueblo entraba en el tabernáculo, lo primero. Lo primero que el pueblo encontraba en el tabernáculo no era otra cosa, sino un enorme altar, donde aquí había fuego y leña y el cordero. Lo primero que te encontrabas era con eso. Y luego con el lavacro. Un coso de agua grande aquí, donde se lavaban las manos los sacerdotes. Esta puerta se llama el camino. Esta se llama la verdad. Y esta la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria! ¡Aleluya, Señor! ¡Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Dios es bueno. Haz conforme al modelo que se te mostró, porque tiene significado. Todo tiene significado. Todo está perfecto. Nada se hizo al azar. Nada se hizo a la ligera. Todo es una enseñanza. Y aún así Israel lo aprendió. Pero se quedó en la enseñanza y no se quedó en la esencia de la enseñanza. Que era su presencia. Cuidar su presencia. ¿Está escuchando? Y nosotros debemos aprender la palabra. Pero tampoco debemos quedarnos en el cómo hacer, sino en el ser. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y usted debe de amar más el ser hijo de Dios, que el hacer tanto para Dios. Sea de Él. Permita que Él esté en usted. Permita sentir su amor. Permita amar al prójimo. Permita que Dios le hable. Permita que Dios le ministre. No se preocupe por hacer tantas cosas. La gente hoy hace tantas cosas, que muchas de las cosas que hacen es sinónimo de falta de presencia de Dios. Porque hay una sustitución. Se ha sustituido. Se ha sustituido el hacer por el ser. Y entonces no hay presencia de Dios. Y todo luego se vuelve gasto de dinero, gasto de esto y gasto de aquello. Me acuerdo que hablaba con mi hermana que estuvo en Montevideo en una iglesia. Tres mil, cuatro mil personas. Y yo digo, ¿y para qué tanta gente? Ah, tremenda iglesia. ¿Y cómo va la cosa ahora? Y no sé dónde están tres mil personas porque el pastor se divorció de su mujer, se casó con otra. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirve el hacer, el hacer, el hacer? Si se olvidan de ser. ¿De qué sirve nosotros tener tanto? Si no lo podemos disfrutar. ¿De qué sirve hablar tanto con un pico de oro, pero no tener al Señor en mi corazón? ¿Está escuchando? Pero, usted tiene que ser un hijo de Dios. Usted tiene que ser un adorador. Usted tiene que ser templo del Espíritu Santo. No tanto hacer. No tanto correr y correr. Tal vez Dios no quiere que usted corra. Tal vez Dios quiere que usted se quede con Él. Tal vez Dios no quiere que vaya a trabajar. Tal vez quiere que se quede en su casa leyendo la Biblia tres horas de mañana y tres horas de tarde. Y entonces va a comer Biblia, pero va a entender. Porque puso su corazón en eso. Luego usted sale y puede hablar con seguridad de la palabra, porque la tiene adentro. Se le metió adentro la palabra. Y empieza a amar la lectura y empieza a descubrir la lectura. ¿Está escuchando? ¿Hola? ¿Tienen la lengua pegada? ¿Qué comieron chicle? ¡Diga amén! Dísela que está a tu lado. ¿Estás en la casa donde se puede decir amén y aleluya? Porque para eso tú vienes, para adorarlo a Él. ¡Gracias, Señor! ¡Amén, Señor! ¡Aleluya, Señor! Decirle, porque te piden. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo y todas sus figuras y toda su forma y todo el contenido. Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el pacto es su propia vida, el pacto es su propia sangre. Moisés fue mediador del pacto de los animales, del pacto de la ley, del pacto de la sangre de los machos cabríos, el pacto de la becerra, la ceniza de la becerra y la sangre rociada sobre los inmundos. Cosas que se hacen. ¿Hola? ¿Está escuchando? Por eso le digo, una cosa es hacer. Y está bien porque si Dios la mandó hay que hacerla. Pero Jesús cuando vino al tabernáculo y reprendió a los fariseos, a los seoseos, les dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Mucha gente dice, ¿dónde habla de los diezmos el Señor en el Nuevo Testamento? Decirle aquí a tu otro lado, el que quiere aprender, hasta observando aprende. Pero el que no quiere aprender, aunque se siente con el mejor profesor, a los siete años todavía sigue burro. ¿Sí o no? Nos dice la Biblia, aunque pongas a un necio adentro de un mortero y lo majes con maíz, bien pisado, bien amarrado, así bien pisado, no se aparta la necedad del necio. Decirle aquí a tu otro lado, es bueno que lo sepas antes, así no te cansas. Ahórrate el trabajo. Nadie se enoje conmigo, nadie se enoje. Es un dicho muy, muy cierto. Decirle aquí a tu otro lado, el que nace barrigudo. Es al yudo que lo faje. Póngale una faja. Y queda que una tablita. Dice, qué bárbaro que está el hermano. Le saca la faja y hace, bruh. Saltó la panza para adentro. ¿Dano? ¿Sí o no? Pues si el necio es necio, pues déjalo que sea necio, tal vez le guste. Y no hay cosa más horrible que sacarlo a alguien a un lugar que no le gusta. Dísele aquí a tu lado, por favor. ¿Te gusta el mundo? Sigue en el mundo. Cuando Cristo venga, pues te deja para que te enamores más del mundo. ¿Te gusta el Señor? ¿Te gusta el cielo? ¿Te gusta la salvación? ¿Te gusta la vida eterna? ¿Te gusta encontrarte con el Padre? ¿Te gusta con los ángeles? ¿Te gustaría abrazarte de Jesús? ¿Te gustaría ver a los cientos y cientos y cientos de miles que creyeron en Él y partieron? Pues entonces enamórate de Cristo, porque ya estarás con Él para abrazarlo cuantas veces quieras. ¿Te gusta el relajo? ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta la pachanga? ¿Te gusta el tranoche? ¿Te gusta el sexo? ¿No te gusta comer y beber? Pues dale con todo para allá afuera. Nadie te va a quitar lo que tú amas. Ni Dios te cambia. Si tú no quieres cambiar. Ni Dios te cambia. Ah, bueno, pastor, pero yo vengo aquí a la iglesia para que Dios me bendiga. Dios te va a bendecir. ¿Quieres comida? Te da. ¿Quieres marido? Te da. ¿Quieres casa? Te da. ¿Quieres salud? Te da. ¿Quieres lo que quieras? Dios te lo da. Pero la salvación. No depende de lo que Dios te da. Dios te da porque tú le pides. Él es padre. ¿Qué padre nos da a sus hijos? Se lo enseñó en la parábola de Jesús cuando dijo, Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre hará el glorioso Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muchos piden el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo y todos se van a quedar. Porque lo tienen, más no le obedecen. ¿Cuántos hay que levantar la mano, pero luego salen y siguen siendo los mismos pecadores? No se trata de conocerle. Ahora usted me dice, pastor, usted está equivocado. Porque quien recibe el Espíritu Santo se va para el cielo. ¿Y qué dice la Escritura? Lo contrario de eso en el libro de Hebreos. Que los que gustaron el don celestial y luego recayeron, sería imposible volver otra vez a sacrificar a Cristo para luego limpiarlos, para luego darles el Espíritu Santo. Por tanto, una vez que recibes el don del Espíritu Santo, gustas el don celestial. Porque nadie que está en la carne puede gustar las cosas de arriba si no se las revela el Hijo a través del Espíritu. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? Y aquel al cual el Hijo lo quiera revelar. ¿Y cómo lo reveló? A través de su palabra. Pero la palabra sin el Espíritu es muerta. Hola. La letra mata. Dile que está a tu lado. Te mata la letra. Pero el Espíritu te vivifica. Por tanto, tienes la letra y no tienes al Espíritu y no tienes nada. Solo conoces. Solo sabes. Pero no tienes la certeza. No tienes la convicción. Y que es lo que produce el Espíritu. Lo más importante, el testimonio. Quien tiene el testimonio, tiene al Hijo. Quien tiene el testimonio, tiene la vida eterna. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dándonos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice que eres Hijo de Dios. Por tanto, puedes cuidar la salvación. Cuídala. Cuídala. Aleluya. Cuídala salvación. Sanyo manza más ojalá ya. Cuídala como un precioso tesoro. Si recibiste al Espíritu, entonces gustas los bienes celestiales. Pero eso no significa que ya estás salvo. Mucha gente han creído eso. Recibí al Espíritu. Recibí al Espíritu. ¡Uh! Hablo en lengua. Recibí al Espíritu. ¡Qué bien que me siento! ¡Siento la gloria de Dios! ¡Uh! Si la quedó a tu lado. ¿Y Jesús no recibió al Espíritu? ¿No fue lleno del Espíritu? ¿Y a dónde lo llevó el Espíritu? A ser tentado. Tú puedes recibir el Espíritu y salir ahí afuera. Y ser tentado y fracasar. Porque el Espíritu Santo viene a ayudarte. No viene a gobernarte. El Espíritu viene, pero no te pone piolitas aquí. Y eres una marioneta de Dios. Ahora el Espíritu te maneja. Tú, tu vida está rendida a Cristo. Y el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Para pedir a Dios, ¡socorro! Romanos capítulo 8. ¿Recibes al Espíritu Santo? Muy bien. Está sellado. Es un honor. Es un privilegio. Algo que vino del mismo trono de la presencia de Dios Todopoderoso. Está en mí. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él vino como un divino compañero del camino. Él vino como un divino consolador de Dios. Él vino como el Espíritu de verdad que me va a guiar a toda la verdad. No me va a obligar a la verdad. Me va a guiar. Siempre será así. Hasta que suene la trompeta. Siempre será así. Hasta que entremos por las puertas de la ciudad donde quedaremos enlazados para siempre. Mire, iglesia. Mire, debemos de comprender la Escritura. Debemos de entender la Escritura. Recibir a Cristo es algo bueno, pero eso se puede perder. Recibir al Espíritu Santo es algo magnífico, pero eso se puede perder. Irse en el rapto de la iglesia debe ser glorioso, pero de ahí también te puedes caer. ¿Estás escuchando? ¿Cuándo quedarás eternamente enlazado con Cristo que será indivisible para siempre? Cuando hayamos entrado con Cristo por las puertas de la ciudad y seamos presentado al Padre. Entonces, por autorización del Padre, queremos ser enlazados para siempre con Cristo como uno. Yo y Cristo seremos uno. ¿Qué significa yo y Cristo seremos uno? Son muy pocas las personas que yo he podido hablar con ellas y he encontrado el testimonio del hombre con la mujer, que están casados y ser una sola cara. Piensan lo mismo, es increíble. Pero si hay alguno aquí que ha tenido esa experiencia, de pronto uno está en una habitación, otro está en otro. Y viene y se encuentra y van a hablar y dicen, ¿qué iba a decir? Yo te iba a decir que me ponga la caldera. Yo te iba a preguntar si quería que te ponga la caldera en el fuego. La otra vez me fui a hacer un mandado al mercado. Y iba a comprar dos cositas que me pidió mi esposa. Y yo dije, pero señor, ¿qué la voy a poner a cocinar? Si estás con los dolores, acabas de venir del sanatorio, del hospital con el bebé. No, yo se la voy a hacer fácil. Yo voy a comprar esa carne picada que está baratita. Le hago unas hamburguesitas con un soguecito de puré, un poco de leche caliente y está lista. La almuerza. No tenerla ahí una hora en la cocina parada que está con los entuertos y los problemas. Cuando yo ya estaba aquí, estaba diciendo, ay, si me comprara algo más fácil para cocinar. Una hamburguesita, un purécito y me voy a dormir, que estoy cansada. Cuando vengo le digo, mira lo que compré. Dice, carne picada y puré. Y dice, yo estaba pensando, ay, si me trajera carne picada y puré. Increíble. Pero es cierto. De la misma manera, la iglesia debe pensar lo mismo que él, porque él piensa lo mismo que la iglesia. Somos uno con Cristo. Denle un aplauso al Señor.